No estuviste cuando te necesité, y en un abrir y cerrar de ojos te marchaste. El día que te fuiste, volteé al cielo y pude ver las estrellas que no vi aquella noche contigo. Ahora me preocupo por mí de la forma en que solía preocuparme por ti. Y aún me queda una lágrima para darte, pero será la última. Gracias por enseñarme lo bella que puede ser la vida, pero lo dolorosa que puede ser con una partida. Al perderte sentí como si lo hubiera perdido todo, pero no te necesito. Soy más fuerte que nunca por el vacío que dejaste en mí. Gracias porque sin ti no sería el yo que soy ahora.